hola amigos de youtube como están tengo una mala noticia a los que vieron de niñez nickelodeon está de luto chicos nickelodeon está de luto chicos ha fallecido esteve guillermo creador de bob esponja a los 57 años de edad hace una hora ha fallecido el creador de ha sido el creador de bob esponja chico a los 57 años de edad desde meses antes el productor compartió con el mundo que sufría de esclerosis lateral amiotrófica amiotrófica esteve y gebur creador de bob esponja falleció a los 57 años por redacción f el 2017 esteve en guillermo creador de bob esponja y formó que la vida ha sido detectada pero sis lateral amiotrófica la enfermedad incurable este martes se supo que el animador de 57 años falleció su personaje completamente originales y el mundo de fondo de bikini se mantendrán durante mucho tiempo como un recordatorio de valor del optimismo optimismo la amistad y el poder limitado de la imaginación agregó empresa nivel clorio esteve en guillermo nació el 21 de agosto de 1961 en oklahoma estados unidos en 1984 se grabó en la universidad donde estudió biología marina y ahí empezó su justo por los seres acuático en 1987 comenzó sus estudios de animación experimental y este especializó en el lambo artístico gracias a su pasión en la hora de crear personaje y dibujo y dibujo el animador estadounidense estuvo casado con karen guille burge con quien es con quien tuvo un hijo clay bien chicos que para descanse el creador de bob esponja nickelodeon está de luto chicos todo el mundo está de luto bueno todos ustedes debieron ver bob esponja de su infancia bueno que en paz descanse esteve guille burge creador de bob esponja es una pena murió por por la enfermedad esclerosis lateral amiotrófica 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 bueno nos mando saludos a todos muchísimas gracias por comentar y bueno bueno chicos hace una hora informado por todos popular digo en el periódico de comer el comercio si el periódico del comercio también saludo para mi amigo raúl muñoz que me informó de facebook dice que ha fallecido el creador de bob esponja chicos muchísimas gracias por el apoyo muchísimas gracias por ver que para descanse que dios llenes de su gloria nos vemos en el próximo vídeo o directo muchas bendiciones y nos vemos en los próximos vídeos bye bye